Bueno, y es que el caso Martinelli, Fernando, genera noticia y no solo aquí en Panamá, por supuesto a nivel internacional y estás con nosotros para hablar con el analista internacional Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto, bienvenido a Panamá. Gracias, Fernando. Bueno, Carlos Alberto, tú hace un momento calificaste esto que más que justicia es un caso político. ¿Por qué? Bueno, porque hay un enfrentamiento político evidente, Fernando, y yo creo que no solo aquí, sino en España, en Brasil, donde quiera que se plantee el tema de la corrupción, hay un elemento de justicia, pero hay esencialmente una batalla de carácter político. Lo interesante de este caso, Carlos Alberto, es que se da una semana antes de la visita del presidente Varela a la Casa Blanca y el día que Panamá decide romper relaciones con Taiwán y establecer relaciones con China. Con China. Claro, la defensa de Martinelli, yo me imagino que será, no lo sé, porque yo no lo voy a poner de este asunto y de casi ninguno, pero la defensa de él será un poco lo de Santón y el templo de los cristianos, es decir, yo me voy, pero conmigo se va todo el mundo y como en el caso de Varela, Varela estuvo dos años de vicepresidente de su gobierno y en estos dos años ocurrieron muchas de las cosas que supuestamente le imputan. Yo creo que eso va a ser muy importante porque supongo que será una extradición si es que se llega a formular la extradición, si se llega a completar la extradición, va a ser muy peleada por parte del presidente Martinelli. Lo que sí es cierto es que en Estados Unidos el presidente Martinelli va a tener garantías judiciales que no ha tenido en Panamá. No, no, por supuesto. Por supuesto, aquí hay ciertas garantías que no existen en los países de América Latina y que, por supuesto, no en todos los países de América Latina, pero en la mayor parte de los países de América Latina, no existen este tipo de garantías procesales que hay en Estados Unidos. ¿Puede convertir... Carlos Alberto, ¿puede convertirse esto en el precedente para el caso de González Sánchez de Lozada, de Alejandro Toledo y hay otro presidente latinoamericano asilado en los Estados Unidos? Yo creo que sí. Es difícil pensar porque los jueces funcionan de una manera independiente. Sin embargo, se revisan los casos buscando precedentes. Aunque los jueces ven cada uno de los casos, como dicen en una mala traducción en español, por sus propios méritos, sin embargo, los precedentes son importantes. Es decir, lo que ocurra con Martinelli o lo que ocurra con Alejandro Toledo puede tener efecto en cualquiera de las dos personas. Bueno, en el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, yo creo que tiene más posibilidades de defenderse porque primero es un hombre muy mayor, en 86 o 87 años, y luego realmente no hay ninguna prueba en su contra, ni mucho menos, ni de lo que lo acusan, es una cosa ridícula de haber cometido un genocidio, una cosa que no sucedió, que no fue así, cosa que entendería cualquier juez. De manera que los dos casos serían los de Toledo por una parte y Martinelli por otra. Claro, en el caso de Martinelli lo acusan de escuchas, pero usted sabe, o por lo menos se rumora y se rumora de una manera muy intensa, que esas cartas de escucha estaban de alguna manera dirigidas u operadas por los servicios de inteligencia norteamericanos que buscaban el tráfico de cocaína y el tráfico de drogas. Claro. Con la complicidad del gobierno, es decir, el gobierno de Martinelli le prestaba toda su complicidad al gobierno de los Estados Unidos para este asunto. Entonces, ahí también es un tema muy sensible, porque si efectivamente hubo una violación de la intimidad de las personas, esa violación fue la consecuencia de algo que se le estaba prestando un servicio a los Estados Unidos. Bueno, ese es el rumor que existe, que había unas 20 sitios de operación manejados por norteamericanos. Yo no sé si es cierto o no, tú quizás lo sepas, Fernando. Bueno, lo cierto es, Carlos Alberto, que imagínate la conmoción que hay en Panamá con esto que obviamente recompone hasta cierto punto las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Claro. Claro, porque también es una situación muy complicada, porque Estados Unidos no le puede garantizar a ninguno de sus aliados. Alejandro Toledo fue un aliado de los Estados Unidos. Claro. Pero también lo puede Pérez Jiménez en cierto momento, y sin embargo, Kennedy lo empaquetó y se lo mandó preso a Rómulo Betancur, porque efectivamente había sido un personaje corrupto y un personaje más o menos siniestro. Quiere decir esto que servir a los Estados Unidos no garantiza la lealtad de los Estados Unidos cuando esa persona, cuando ese gobernante esté en problemas con la justicia. Y eso va a ser un gravísimo problema para la operación de los Estados Unidos en América Latina y en cualquier lugar donde se presente el mismo punto. Porque hay una cosa que, por ejemplo, el caso de Mireia Moscoso con el asilo y después la liberación a través de un indulto presidencial de Posada Carriles, muy parangonable a lo hecho por Ricardo Martinelli cuando atrapa en el puerto panameño el Chonchongán, este barco norcoreano que iba con armas desde Cuba. Es decir, esos son los grandes favores que realmente los Estados Unidos no te garantizan nada con ellos de hacérselo cuando estás en el mando de un país. Eso es. No garantiza absolutamente nada. Y en el barco coreano sí hubo un servicio clarísimo de los Estados Unidos a la inteligencia de los Estados Unidos e incluso a la cuestión política tan importante que significó que Cuba violara esas normas de Naciones Unidas que había prohibido tener este tipo de trato con Corea del Norte y sin embargo Cuba lo ignoraba. Yo creo que ahí va a haber un problema muy serio. No creo que Estados Unidos disfrute con que este señor esté preso, esté perseguido, precisamente por las implicaciones que tiene para norteamericanas tener que hablar de estos asuntos públicamente. Así es. Carlos Alberto Montaner, como siempre, gracias por tu colaboración. Gracias a ti, Fernando. Carlos Alberto Montaner, analista político. Lupe, caso de Ricardo Martinelli y su implicación en la política internacional hacia América Latina. Interesante.